¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el mejor equipo para subir a rango leyenda en la liga Super Remix Y el equipo está conformado por Drifling the Elite Impresionar, viento, hielo, bola, sombra De cambio seguro tenemos a Swamberto en su versión normalita Disparo Lodo, Hidrocañón que es Legacy, Onda Tóxica Y de Cerrador tenemos al Dios Wishcash Disparo Lodo, Bomba Fango, Escaldar En este caso estamos utilizando a Wishcash de cambio seguro Porque el oponente tiene un Registil Y aquí es cuestión de básico tras básico Lanzarle Bomba Fango y luego lanzarle nuevamente un Bomba Fango a ese Machamp oscurito Claro que sí, básico tras básico, Bomba Fango Y ganamos este enfrentamiento y atrás Ojito, la estrategia ya muchos la deben conocer Es una estrategia ABB, Volador Doble Mood Boy La única debilidad de los Mood Boy es el tipo planta Así que lo vas a cubrir con ese poderosísimo Drifling Aquí impresionar, impresionar, lanzamos viento, hielo Y si el oponente escuda el viento, hielo Cambiamos a Swamperto para conectarle Tremendo Onda Tóxica Que sería daño super eficaz ante su tipo Hada Como cambio seguro tenemos a Swamper por la razón de que lleva Onda Tóxica Y si el oponente tiene un planta escondidito El Onda Tóxica sería daño super eficaz Por esa razón es el cambio seguro Y el cambio de sacrificio también valga De acuerdo, y Wishcash es el Cerrador porque es un poquito más tanque Te va a spamear muy rápido el escaldar, el bomba fango Y Drifling llega a ser elite porque puede exterminar a esos tipo planta tranquilamente De acuerdo, ahora el oponente termina por rendirse Así como hay elites buenos, también hay elites pésimos Porque un counter directo para este equipo es abomas, no, sí o sí Pero con Drifling recuerden que el impresionar llega a ser daño muy muy fuerte Y después tenemos el viento hielo para nerfear al oponente Si bien, ojito, si bien el oponente va a escudar también Al igual que yo voy a escudar los Meteorobola El viento hielo no se lo va a quitar nadie Porque va a estar nerfeado y está obligado a cambiar O dejar morir a su Pokémon cuando saquemos a Wishcash Que entre los dos más rápido vas a llegar al bomba fango Con el poderosísimo Wishcash Así que vamos Viento hielo, esto va a tener que escudarlo el oponente Tenemos igualdad de escudos, nadie tiene escudos Y ahora es las carreritas Si Wishcash puede llegar al bomba fango antes de que llegue al Energy Ball Por supuesto que sí, va a llegar Porque el oponente a lo mucho podrá llegar a un Meteorobola Eso no nos va a hacer daño, literalmente No nos va a hacer absolutamente nada de daño Porque está dos veces nerfeado ya Ahora, claro El oponente va a tener que sacar Ujoso Skarmory No tiene una respuesta clara Solo diré, no tiene respuesta clara Así que vamos a conectar directamente el escaldar Y lo está llevando con tajo aéreo Sí, está bien Con tajo aéreo está bien que lo esté llevando Para esos tipo planta por ahí Abomas no, sin duda alguna Es el counter directo para este equipo Pero ya vieron como se puede remontar Y ya saben que de cambio seguro Tienes ahí a tu Swamperto Y por esa razón puedes conectar Un tremendo onda tóxica Y revienta la Abomas no también Así que estamos sumamente bien Nos hace un muy buen cambiazo Y nosotros vamos a aprovechar el onda tóxica Si bien el onda tóxica no lo va a debilitar Lo va a dejar a rango de básicos Para poder conectar un Hidrocañón A ese Skarmory Así que por ese lado también estamos sumamente bien Onda tóxica Y deja ese pequeño lapso de vida Para poder farmearlo Y ahora que te saca Skarmory Puedo llegar tranquilamente al Hidrocañón Y ganar esta partida Ya saben gente El Doble Mood Boy siempre va a ser la solución En copas temáticas como la Super Remix Es una tremenda barbaridad Porque te están sacando muchos counters Así que 10 de 10 En el tema de que te salga un Pokémon como Dragonite Lo que vas a hacer es simple Impresionar pega bastante No importa si es Dragoner Dragonite O lo que tú quieras Cualquier dragón de Elite Vas a poder exterminarlo Con solamente un Viento Hielo El oponente Mira está calculando Me ha quitado más de la mitad de la vida Con solamente básicos Ahora que me nerfea No voy a poder llegar a otro cargado Y el oponente me saca su Lantrull Yo por supuesto saco a Swampert Y me saca Skeledir Vamos a meterle presión Con el Hidrocañón Para hacerle daño brutal 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 De acuerdo Este equipo gente Nos iba a dar Sinceramente A ver hay que ser sinceros Nos iba a dar un 10-0 Pero, pero, pero Hay un problemita Perdimos una Perdimos una Y las partidas estaban ya En un 0-1-0 Que habíamos perdido una partida La semana pasada Y el Cuando volvimos a jugar Pues Hicimos 4 seguidas Hicimos 4 victorias seguidas Pero lo contó como un 4-1 Pero no es por el equipo gente No es por el equipo Es porque Habíamos perdido una En la copa chica Y dije No, no, no voy a jugar esta copa Y listo Dejé la cuenta ahí Y en este caso Estamos probando El mejor equipo Sin duda alguna O sea No hay duda alguna Que este es el mejor equipo Obviamente va a tener counters Como Una puerca La puerca Vamos a traer Uff hermanos Vamos a traer una puerca Extraordinaria Extraordinaria Aquí en el canal Es locura Locura Locurón Y me pueden decir Oh buencito Puedes cambiar a Drifling Por un Drifling normalito Obviamente que si Cámbialo A mi me gusta más Por el tema del impresionar Los básicos Que pega bastante Porque mira Un impresionar Dos Y ya le está quitando Casi un tercio de la vida Con solamente impresionar Tu llegas al viento hielo Y a full impresionar Vas a reventarlo Mira Un tercio de la vida Con solo impresionar Fuerza lunar No problema Damos un básico Dos básicos Viento hielo El oponente Cambia su Registeel Y aquí es donde nosotros Vamos a cambiar A su Amperto Oh buencito ¿Por qué cambias a su Amper Si tienes a Wishcash? Razón Motivo Circunstancia Es que tenemos Onda Tóxica Y ya saben gente Que el Onda Tóxica Va a reventar A ese Clefable Y el oponente Está obligado A escudar Si o si Yo voy a dejar pasar esto Si o si Tengo que dejar pasar esto Me va a lanzar Su Onda Certera No me va a debilitar Voy a dar básicos Tras básicos Y una vez Que me doy cuenta De que va a llegar A un Onda Certera Más Lanzo mi Hidro Cañón Para ejercer presión En el tema del escudo Porque el oponente Me lleva ventaja de escudos Yo obviamente Voy a escudar Por la razón De que necesito Conectar Ese Onda Tóxica Pero el oponente No sabe que tengo Onda Tóxica Pero se intuye En el momento Que lancé Hidro Cañón Al principio Así que no va a salir Con su Clefable Y va a salir Con su Pues Quillfish Ahora yo doy Unos básicos extra Para hacerle creer Que tengo terremoto Y el oponente Escude Ahora voy a dar Un básico extra Y voy a intentar Llegar al Viento Hielo Cosa que no me va a dar Tiempo Porque el oponente Lo va a estar llevando Su Quillfish Con Rayo Hielo Me va a terminar Por debilitar Saco al poderoso Wishcash Y esto es Un GG rotundo Porque al final El oponente Así saque Su Clefable Me va a lanzar Un Pues Rapidez Es lo mucho Que me puede lanzar Rapidez Rapidez Perfecto Y ahora Es cuestión De lanzar Bomba Fango Pero voy a generar Más energía Sabiendo que no va a llegar A un Fuerza Lunar Voy a dejar pasar Todo Otro Rapidez El oponente se está Desesperando Si otro oponente Hubiera lanzado Un Fuerza Lunar Generando más energía Y obligando al oponente A lanzarme un ataque cargado Cuanto antes Bomba Fango Lo debilitamos Otro Bomba Fango Daño super eficaz Ante su tipo veneno Y luego Como no lo vamos a debilitar Cambiamos de inmediato Al Swamperto Porque tenemos Un Hidrocañón Y aquí Aprovechamos Absolutamente Todo 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 Toda la energía Del oponente Absolutamente Todo Tenemos que meterle Su GG Muy muy bueno Muy bueno Sin duda alguna Es un equipo Muy balanceado De los mejores Diría yo Y ahora Mañana Vamos a traer Otro equipo Super Super fuerte También Así que ya saben La gente que no está suscrita Suscríbanse Más tarde En la noche Voy a traer también El mejor equipo Para subir a Rango Leyenda En la Copa Halloween Que también está activa Actualmente La Copa Halloween La Liga Super Remix Así que de las dos ligas Están muy bien Voy a traer video Una de la Copa Halloween Otro de la Pues De esta Liga Super Remix Así pues Pueden aprovechar todo O me pueden decir O Wensito No me gusta Ojo Me pueden decir No me gusta La Copa Halloween Juega solamente La Liga Super Remix Que también está bueno Sin duda alguna Yo tengo equipo Para absolutamente todo Ya hemos analizado El meta Hemos estado jugando Un ratito Y hemos visto Que muchas variaciones Podemos hacer Aquí por ejemplo El tema de Impresión ¿Podemos ganar? Podemos ganar solamente Con impresionar Más básicos Y viento hielo Es lo único Que podemos hacer Pero decido lanzarle Viento hielo Y cambiar A mis Swampertos Sabiendo que un Hidrocañón No me va a debilitar Y que tiene que lanzar Dos sí o sí De acuerdo Esto va a ser Hidro Tanquearlo por supuesto La mitad de la vida Casi Casi la mitad de la vida Y es que está nerfeado Por eso Ahora yo voy a generar Un poquito de energía extra Espero que el oponente Escude para quitarle Su último escudito Que sería extraordinario No lo logramos Y ahora es cuestión De lanzar otro Hidrocañón A ese Área 2 Que he visto bastante Área 2 De verdad He visto bastante Área 2 Para el meta actual Área 2 está muy fuerte Estoy viendo de verdad Que ese Área 2 está Luchando por estar En el top 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 Porque mira Puede ganarle A Wisin de Galar Puede ganarle A Pangoro Le puede ganar A Clefable A Machamp Oscuro A pues A Galay También se lo puede reventar Cuajar A Goose Lord Es que este Pokémon Puede meterle presión A todo eh Por eso es que es la opción Más barata Que también vamos a tener Un equipo Con la mejor opción La opción más barata Para que ustedes puedan Pues jugar Tanto la Copa Halloween Como la Super Remis Mira aquí gente Aquí No este se fue Este se fue el 5-0 Este si fue el 5-0 El siguiente Va a ser el cobro de recompensa Donde hice un 4-1 Pero Ojito Hice un 4-1 Hice un 4-1 Fue un 5-0 4-1 Pero el 4-1 Fue que perdí La Cuando estuve en la Copa Halloween Digo en la Copa Halloween Pequeña Pues la Halloween Chiquita Y dije No, no, no No voy a jugar Esta copa Prefiero Pues guardarme Los puntos que tengo Para poder subir Tranquilamente a Rango Leyenda Sin ningún inconveniente Como les dije gente El tema de De llevar a Dragonair O Dragonite Está muy bien Para el oponente Y como el oponente Está nerfeadísimo Vamos a ganar Lo importante Es ganar la ventaja Del cambio Es lo importante Ahora voy a lanzar Viento Hielo Para ejercer presión Un tercio de la vida Aproximadamente Más básicos Y ahora Tengo que sacar solamente Al Swamperto Si o si Y el oponente Puede lanzarme golpe aéreo Pero ya está nerfeado Así que no me va a debilitar Otra cosa que puede tener Es Rayo Hielo E Hidropulso Un Hidropulso Es casi la mitad de la vida Y yo Saben que Voy a decidir lanzarle Onda Tóxica De inmediato Esto Me arriesgo O no me arriesgo Es la La primicia En este caso Me arriesgué Y terminé por ganar Porque el oponente Dejó pasar el Onda Tóxica Después Si Mantai Puede ser un counter También para este equipo Si es que no está Ojo Escuchen bien Si es que no está Drifling Y también Pueden llevar un Drifling Normalito Como les había comentado Un Drifling oscuro A mi me gusta más el oscuro Como les dije El normalito También es bueno Te va a tanquear muchísimo más Por supuesto Pero yo prefiero La presión De los básicos De los básicos Que pega muchísimo Hablando de básicos Si quieren un equipo puerco Que solamente pueden utilizar Los mancos Tanto en la copa Halloween Como en la liga super remix Aquí está lo buencito Para complacerlos En absolutamente todo Bomba fango Bomba fango Terminamos por debilitar Y es cuestión De un par de básicos Para ganar A Manta Ahora siguiente Combatiño Drifling Contra Machamp Es un lead super bueno Lo que yo suelo hacer Gente aquí Es solamente básicos Impresionar Tras impresionar Y ya no lanzar El ataque cargado Escudo Si es roca filada Lo termino por basiquear Pero ojo Si es tajo cruzado Lo que yo suelo hacer Es lanzarle viento y hielo Para ejercer presión De acuerdo Porque si o si Va a escudar Viento y hielo aquí Y cambio Al poderoso Wishcash O buencito Porque voy a escudar Esto nuevamente Porque esto va a ser A bocajarro Dudo mucho Que sea rapidez Sabiendo que solamente Va a tener Su Pokémon Por unos momentos Y termino por basiquearlo Es muy bueno Porque si me sale Machamp Le lanzo un bomba fango Tengo dos casi Así que no tengo problema Por eso De acuerdo Y el oponente Me saca A su poderosísimo Steelix A ver Me estaba dando ganas De lanzarle escaldar Pero prefiero el bomba fango Gente Prefiero el bomba fango Para asegurar la partida Dije Es que yo estaba pensando Gente Dije Me hago un 5-0 Y otro 5-0 Y lo publico como 10-0 Ganando con el mejor equipo Y bla 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 Así más o menos Estaba pensando Pero cuando me di cuenta Que ya había hecho Un 4-1 Por el tema De De la Copa Chica Dije Nah Ya no voy a poder poner Mi título Obstentoso Y hermoso Mira ganamos Y el oponente Termina por rendirse Locura Locura Es un equipo Que no muchos Se lo esperan Porque de verdad Ya no se espera Mucho Swamper No se espera Mucho Whiskash Pero que no se espere No significan Que no sea bueno Es una tremenda Barbaridad de equipo Es una tremenda Barbaridad de equipo Voy a lanzar Viento Hielo Esto es en forma De nerfear al oponente El oponente escuda Me sorprende que escude Porque si al final Los básicos Mira un tercio de la vida Con solamente básicos Y ahora Yo estaba pensando En cambiar Pero después dije Y si lo termino Por basiquear Y si lo termino Por basiquear Lanzo Viento Hielo Aquí Y lo termino Por basiquear Ya el escaldar No me va a pegar tanto A lo mucho La mitad de la vida A lo mucho Porque ya está Nerfeado dos veces Escaldar La mitad de la vida Claro que si Y acá el oponente Tenía A su área dos Yo voy a dejar pasar Absolutamente todo Hay que dejar pasar Área dos Estoy viendo bastante Área dos De verdad eh Abre caminos Nos pega bastante A pesar de que Es resistido Vamos a lanzar Un pequeño Viento Hielo Y aquí ya me estaba Asustando gente Porque dije Tiene abre caminos Tiene abre caminos Y me va a poder reventar Si es que lo dejo Así que no terminé Bueno lo dejó Lo dejó pasar Es muy bueno Básico tras básico Y atrás el oponente Tenía un Pokémon Tipo tierra Que también aprende Abre caminos Así que Me estoy asustando Un poquito eh Me estoy asustando Un poquito Voy a lanzar Hidrocañón El oponente Me va a lanzar Sobre caminos Seguramente Voy a escudar Puedo dejarlo pasar Si pero Sería Wishcash Contra un Donfan Que aprende Abre caminos Y no me convendría Muchísimo La verdad Prefiero Que Swamper Se encargue Porque el Hidrocañón Es daño Super eficaz Y es un daño Potentísimo Que va a poder Exterminar Con el oponente Y bueno Precios Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Que es En unas horas Aquí gente Este es el 4-1 Que me dio cólera Hermanos Nanananana Locura Locurón Espero les hayan gustado Los combates Como les digo gente En un par de horas Van a tener El mejor equipo Para la copa Halloween Voy a estar Investigando un poquito Voy a jugar un poco Con la cuenta secundaria Para ver cual es el meta Y luego adaptar La cuenta principal Para poder Pues crear El mejor equipo Para ustedes Espero les haya gustado Bye bye Chiquis Adiós Sobre gente Tiempo Si le vas a argumentar